Un intento de homicidio se reportó hacia la una de la tarde en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén. Ciudadanos fueron alertados por varios disparos. El día de hoy se presenta un hecho en la localidad de Usaquén, donde una persona que se moviliza en un vehículo particular es interceptado por sujetos en una motocicleta. La hipótesis que tienen las autoridades sobre el hecho es que se trataría de un intento de sicariato. Quienes, sin mediar palabra alguna, lesionan con arma de fuego a este hombre y emprenden la huida. Uniformados que se encontraban cerca al lugar de los hechos, lo trasladan de manera inmediata al centro asistencial. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien se movilizaba en el vehículo rojo que ven en pantalla sobre la calle 127 con carrera 15. Este hombre de aproximadamente 30 años de edad se encuentra estable. Cabe de anotar que esta persona presenta anotaciones por los delitos de estafa y lesiones personales. A esta hora las autoridades se encuentran recopilando más información a través de las cámaras de vigilancia en el sector para dar con los responsables del hecho. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.